Cada año se usan un millón y medio de cartuchos de impresión para presentaciones, notas y memos. Es por eso que la compañía Rayman, dedicada a vender insumos de impresión, creó una tipografía para concientizar y ahorrar tinta. Es completamente gratis y se puede descargar para cualquier sistema operativo. Aseguran que usándola puede gastarse menos tinta y por ende menos plástico, menos petróleo y menos desperdicios sintéticos. Esta tipografía consume un 33% menos de tinta que otras utilizadas asiduamente, lo que puede reducir las emisiones de carbono en 6 millones y medio de toneladas cada año. Es el equivalente a casi 60 millones de litros de crudo. Dan Rattigan es el creador de esta innovadora y solidaria tipografía. Y es quien explica que el problema fundamental no está en la tinta que se gasta, sino en todo lo que hace el cartucho. Es por eso que buscó una forma elegante de que las letras parezcan rellenas cuando en realidad tienen grandes espacios blancos en su interior. Cuando el tamaño de la tipografía es muy chico, el truco está en que las líneas internas se rellenan con la tinta que inevitablemente se esparcen entre las fibras de papel. Pero además, Dan asegura que el proyecto no termina acá. Considera a Rayman un experimento del cual aprender para ir desarrollando mejores formas de ahorrar tinta y materiales sin perder el estilo y el buen gusto. Porque asegura que ahorrar el 30% de tinta en las impresiones es lo de menos. Lo importante es que hablemos del tema y tomemos conciencia de que la última revolución con la imprenta cambió el mundo. Y esta vez puede salvarlo. ¡Gracias!